Hola canal, ¿cómo están? Esto es un nuevo video de pregantema acá con el Steven. Hola. No hay cámara, Steven. No hay cámara, Steven. Ah, bueno. Ok, ¿la podríamos agregar? No, 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 no. Por el final. Por el final la podríamos agregar a la cámara. Vamos a saltar el cuentito. Sí, dale, saltemos el cuentito. Estamos haciendo un... Un gameplay. Exacto, un gameplay. El primer capítulo va a estar en mi canal, el segundo capítulo va a estar en el canal del Steven. Yo lo conto. Bueno, dale, vamos a saltar la... Yo salto en toda la historia. Sí, todo se sabe. Perdía en un casino y a la madre. Exacto, yo ya subí la primera, o sea, no la primera parte porque esta es la primera parte del modo cobrativo. Pero te coso cuando la parte decía que tenía leche ahí, que algo de Popeye, no sé qué ver. Sí, sí. Te pongo todo. Odio, odio ese reloj, pero bueno. No, ese reloj es el puto amo. Mira cómo baila. Dice que me ama pero na na na. Dice que me odia pero na na na. Mucho bla bla bla. Uy, estamos de la cati. Sí, dale, dale, como no. Dale Steven, cuando quedas te unís. Uy, Popeye otra vez, guacho. El tutorial ni siquiera necesitás ponerlo, boludo. Te re loco. Con itati, Steven. Ahí estamos. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti Viste vencer a la, como se llama, la Betis Vibreza que se transforma en la constelación No se como miedo lo hiciste, pero yo se que lo hiciste Si, eso lo hice, en un mundo distinto de... Como miedo lo hiciste, no se, porque si te cueste a este, no se como... No se como la Betis Vibre La Betis Vibre ¿No es que le hice? Es mas, lo pase con 3 vidas Te lo juro que pase, no, bueno no se si... No, no te estoy diciendo que... O lo hayas pasado, pero... Es mas dificil que este gil Pero, o sea, o lo pase con 2... La indicatoria es mas dificil que el gil Ay, que buena... Bueno, perdí mi vida por tu culpa hijo de puta Eh, Steve... Ah, esta parte me pasa, o sea, ya esto se sepisa ¿Y que me hacía a mi el gil? Que pendejo! ¿Que paso ahi? Yo me acerje un poquito, pero no para tanto, guacho No es tan dificil Es lo que intento Steve... No es tan dificil Ah, re loco Mirá, se le rompe al coso Si, si, la use, pero... Vos tenes que acercarte y va a explotar cuando se hace yo Y cuando tenes menos de 5... Esteban hizo boom Bueno, Esteban, Esteban El Esteban hizo boom No, no para, no! No tiro, no, no! El Esteban hizo boom El Esteban hizo boom Bueno, y cuando no tenes 5... Tenes... este... este cosa... Que tira... Un mini cosa de... No, no, salí El estío Elisabúm Vos sos un explotador Ay, ay 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 C萎 Queuuu Te vale ganar eh tío, le quedas muy poco Si, muy poco Para, exagérado porre Si guacho Y yo no te salsigo porque estaba muy arriba Mentira Intentando salvarte he morido Pero no te salve, no te salve Eh guacho, tuve rojo en el tonco Ah vos con Tam ¿Con qué? WTF me pegó eso guacho Esto hace muchos años Me lo tengo corto rango Mierda guacho Es muy adelante Ah espera Ah hay que esperar un... Ché, avanzó un poco porque me están viniendo todo Estoy bien Nooo Mierda no llego, tranquilo Tim, me queda una zona de vida Jaja, es bueno, me cagiste en el pozo Uy guacho, dale a subir Uy, me estoy cagando yo No, no, no Es que no se sucede No se me ha pasado No, no, no Este es más estafadino Es el correcto para que esté Uy, no me sal... Tío No me salí de pedo ahí guacho Ahí era Shalvame amiga Shalvame Shalvame español joder Tío macho, pira Tío macho ¿Quién era? Ay macho Chaval Chaval No, que pegatudo No chaval, que hiciste Es que Tim, me confundí La concha, la verdad tenemos toda Ay macho Ay guachín Jajajai Me rompen la ruta Ay Que paso? Me moriste tu Steven ¿Eres yo? Si, el Steven te morió Si por la cámara No, no No, que pegatudo Mira una bola de fuego ahí Yo le salté güey ¿Qué? Two hours later Tío Lo va a tirar arriba creo Se vaya a caer Se vaya a caer A hacer el dash A hacer el dash Tendría que tirar el... Uy, eso, 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 no sé Si yo hacía el dash Pero iba a ser el dash ¡Uy, Dios mío! ¡No, Steven! A una vida Iba a morir justo después de matar al jefe, guacho No, eso me pasó a mí Te lo juro, me pasó a mí ¿Viste en ese salto? En ese salto, lo maté ¿No te queda claro qué hacer después de matarlo? ¿Con qué hacer? No, no, yo estaba en la hojita de esa Y entonces salté de la hoja de arriba O sea, de la hoja de arriba y el dash y todo Pero no llegué Sí, esto hicieron un meme Hicieron esos memes donde te vamos a hipotecar algo Viste, te van a hipotecar en sus casas para hacer el juego Y entonces los memes salieron así como locos Porque la gente Si vos te vas a un lugar para descargar los piratas Te dicen, no, que ayudá a la empresa que coge su casa Y entonces banda de memes de eso De no sé qué, te voy a hipotecar la vida Algo así Y banda de cosas así ¡Ah! ¡Fan! ¡Uy, guacho! ¡Uy, no! ¡Qué pelotón! ¡Uy, cerrado lugar, guacho! Muchas cosas en muy pocos sitios Sí, güey Tenés que salir de esos cosas ¡Ah, qué güey! ¡Esa no me la esperaba, güey! Luego, Steven, no tirás ¿No pasaste esta? ¿Lo pasaste? Eh, no No sé Después de acá no lo jugué Pero si llegaste a... Boludo, si llegaste a... A segundo momento Sí, pero... Este lo salté, creo No sé qué hice, Steven No me preguntes Si tienes un drive, estás a la parada Steven, no sé qué hice ¿Va, vada, vada? Sí, Hex, seguramente No, o sea, guardo lo jugué y todo Pero no sé qué hice, la verdad No sé qué hice, tampoco Bueno, déjame el video hasta acá Compárate el video, suscríbanse Make it, make it, make it Don't worry, the minecry Good bye